... Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en instalaciones de lo que es el Ministerio de Educación, donde se está desarrollando el primer encuentro internacional de maestras y maestros de Latinoamérica. Bien, el día de hoy se ha dado la inauguración en horas de la mañana con la presencia del presidente Evo Morales, donde han estado participando también diferentes representantes de los siete países que están participando en este encuentro. Y uno de ellos es el país de Chile, que justamente ha estado haciendo uso de la palabra y le ha entregado también una bandera de Chile, pidiendo un mar para Bolivia a nuestro presidente. Hablamos del señor Michael Umaña, que es representante de Chile. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto para nosotros tenerlo acá. Bueno, el gusto para nosotros de poder compartir con los distintos hermanos latinoamericanos y estar acá en Bolivia, un país que lo estamos mirando nosotros con mucho cariño y atención desde el movimiento sindical y trabajadores del país, ya que consideramos que los avances que está teniendo el gobierno boliviano, los avances para el pueblo, como por ejemplo la soberanía hoy día estatizando los recursos naturales, estatizando los derechos, transformándolos en derechos sociales, para nosotros hoy día es fundamental en un país que el neoliberalismo asemeia y en donde los trabajadores estamos sufriendo las consecuencias de ese capitalismo salvaje. El día de hoy, en su declaración también, le ha entregado una bandera al presidente Evo Morales y ha pedido mar para Bolivia. Sí, nosotros nos sentimos parte de la reivindicación de mar para Bolivia y hemos dicho también, no solamente mar para Bolivia, es mar para los pueblos. El mar chileno hoy día está privatizado, está controlado por siete grandes familias que controlan la pesca, controlan el mar en su totalidad y por lo tanto hoy día sentimos que el mar no solamente es un recurso económico, sino que debe apostarse a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Y por lo tanto entendemos que el mar, como ese recurso de hermandad, de unidad, pero también que nos permite el desarrollo económico y social, debe ser compartido entre todos los pueblos hermanos. Por lo tanto nos hacemos parte de la reivindicación de mar para los pueblos y principalmente mar para Bolivia, porque creemos que es una justa reivindicación histórica y en este proceso de discusión pedagógica entendemos también que desde la educación debemos cambiar las lógicas guerreristas con las cuales por lo menos el Estado de Chile ha intentado tratar este tema. ¿Cómo ven la participación de un profesor chileno también que quiso enseñar con el libro del mar? ¿Fue perseguido político? ¿Es lo que las declaraciones que tienen ustedes tal vez? ¿Cómo ven este tema? Sí, sabemos que el Estado chileno permanentemente reprime al movimiento social, sobre todo cuando se intentan hacer gestos de solidaridad y hermandad como lo que se intentó hacer con el libro del mar. Y insistir, nosotros estamos trabajando con el libro del mar hace mucho tiempo, de hecho yo soy uno de los tantos firmantes que están en la carta de dirigentes sociales del país que apoyan la demanda marítima y por lo tanto como maestro ya lo venimos trabajando. Y obviamente repudiamos el hecho puntual que ocurrió en la Serena con el maestro que estaba repartiendo el libro del mar en el liceo, porque obviamente cualquier debate que intentemos dar en nuestra América para democratizar el aula, para democratizar la sociedad, depende de tener la visión de todos los actores. Y por lo tanto para que nuestros niños puedan entender la hermandad y la solidaridad entre pueblos, el libro del mar es fundamental para esa discusión, para ese debate que en algún momento debiese tener, ya creo yo, no una diplomacia entre gobiernos, sino que la diplomacia de los pueblos debiese triunfar este tema de la unidad y este tema del reconocimiento y la solidaridad con respecto a quienes utilizan nuestros territorios. Se nos menciona que están enseñando con el libro del mar, ¿en qué lugares se estaría enseñando en Chile? Somos muchos maestros los que lo hemos recibido, hemos hecho varios eventos con la Embajada de Bolivia en nuestro país y ese libro lo hemos repartido dentro de nuestros socios del magisterio. Y en varias escuelas muchos maestros lo utilizan como modo de presentar cuál es la otra visión respecto a lo que ocurrió con la guerra del Pacífico. Así que son muchos maestros en distintas aulas del país, de las escuelas públicas, en donde ese libro ya se ha trabajado con los estudiantes, porque es un insumo más a un debate que es mucho más amplio, mucho más grande y que tiene que ver con la hermandad de los pueblos.